buenos días a todos creo que esto ya funciona bueno circunstancias de la vida estamos aquí recluidos yo vivo en santiago a 20 kilómetros del vivero y cuando los de ave empezamos a montar esto pues se me ocurrió un poco una alternativa para bueno colaborar en esta iniciativa que me parece muy buena a ver si entre todos nos mantenemos un poco distraídos y ocupados y hacemos que este encierro sea más llevadero buenos días calderón como estamos gracias a dios tengo a mi padre que confío plenamente en él y me está cuidando los arbolitos está el tío ahí a tope sacando malas hierbas y me mantiene todo regado todo perfecto me llama todos los días para contarme cómo va la cosa y de momento procuraremos ir lo mínimo posible al vivero así que bueno tocan unas semanas un poco raras pero nada de esto saldremos seguro ayer colgamos sobre las 8 de la tarde más o menos colgamos un vídeo el vídeo lo había hecho un poco con otra con otra idea porque llevaba unos meses pensando en montar una sección para la web que se llamaba king y estantería por estantería y era un poco la idea de ir enseñando todo el vivero poquito a poco cada día o cada semana una estantería pero bueno con esta iniciativa pues se ha revolucionado todo un poco y hemos y lo hemos hecho todo junto espero que os haya gustado igual es un poco tedioso porque claro era para hacerlo en siete días y no todo así en un vídeo de casi media hora bueno he visto ya que se ha conectado por ahí rafa alberto jimeno vil ángel vicente conejero qué tal todos cómo vamos hoy bueno pues hemos decidido que me conectase por si alguno tiene alguna pregunta alguno quiere preguntarme algo saber cómo cultivo cómo tengo los árboles qué hago bueno lo que lo que os lo que os apetezca entonces iré iré bueno contestando mira buenos días desde argentina buenos días nicolás toni canal buenos días desde alicante o cuánta gente ya ya hay casi 70 personas ayer ya me con ya me escribieron algunas algunas preguntas por whatsapp de gente que estuvo viendo el vídeo y que que me que me fue que me fue preguntando alguna cosa entonces tengo ya aquí dos o tres preguntitas para ir contestando buenas jonas cómo estamos loli qué tal ayer calderón viendo el vídeo que al principio al principio se ve en los tejos es lo primero que se ve me ha preguntado que bueno mira veis bueno el cultivo sobre los tejos un festo va muy rápido aquí tema de abonado y como lo hace siempre voy a ir apuntando bueno no da igual me preguntaba calderón sobre el tema de los tejos porque le parecía que los que estoy formando que están en macetas muy pequeñas entonces bueno yo tengo diferenciado un poco dos tipos de cultivo en mi vivero uno es lo que hago en mis árboles de colección yo tengo una colección de más o menos 25 árboles que esos los trato de una forma un poco diferente y después tengo lo que es árbol en general árbol de la tienda árbol que está evolucionando y poco a poco pues lo voy formando para irlo mejorando y después venderlo con los tejos que visteis ayer los del estante de tejos donde son árboles de venta ahí tengo que tener hacer un tener un poco de equilibrio o sea tener el equilibrio entre un buen cultivo y una estética que sea coherente para poder venderlo no es lo mismo vender un tejo en una maceta ya bastante reducida que va a dar una sensación de bonsai que vas a que sabes que una vez que lo quieras trasplantar no vas a tener ningún problema no hay raíces gruesas no hay raíces profundas no tienes pivotantes no va a haber nada raro el árbol está centrado eso ayuda mucho a la hora de la estética si bien es cierto que cuanto más grande sea el contenedor más rápido va a ir la evolución del tejo bueno tejo y de todos los árboles entonces bueno es un equilibrio un poco hay que andar ahí un poco así lo que si yo llevo bastantes años trabajando tejos y lo que sí que me he dado cuenta es que no les gusta demasiado las macetas pequeñas sobre todo porque producen un montón de raíces y se llenan las macetas muy pronto acaban asfixiándose y se vienen abajo de hecho en el vídeo hay uno que es de mi colección un tejo doble tronco que estaba de exposición y y se ha venido muy abajo hemos tenido que he tenido que sacarlo de esa maceta meterlo en una maceta mayor llevarlo para una zona más sombreada ha estado dos años recuperando si ahora ya empieza a estar a estar otra vez de otra vez ahí funcionando a tope esto va muy rápido hay muchas preguntas ya a ver alberto jimeno córdoba me pregunta si siempre que compro material le cambio el sustrato para tener controlado el sustrato prácticamente siempre no voy a decir siempre porque depende el sustrato con el que venga si viene tierra con tierra de monte siempre 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 lo primero que hago es raíz desnuda total y absolutamente raíz desnuda y tierra nueva incluso lo que hemos estado haciendo es que una vez que tú tienes un árbol ya un poco evolucionado nunca nunca llegas hasta hasta el centro del cepillón otra vez no haces trasplantes ya tan drásticos entonces procuramos que la tierra que se queda alrededor del tronco sea una tierra buena normalmente usamos pomice por una cosa porque no se degrada entonces no es lo mismo meter ahí a cadama y que al cabo de unos años esa cadama esté hecha polvillo que meter pomice que siempre aguanta más el grano y no se degrada tanto eso nos va a suponer un cultivo mucho más fácil en el futuro si bien es cierto que bueno yo he probado bueno ahora ahora en el vivero hay menos árboles pero llegó a haber unos 2500 3000 plantados en en maceta y otros casi 3000 en en huerto entonces he probado de todo he probado 100% pomice 100% a cadama 50 50 70 80 he probado de todo si bien es cierto que la pomice al principio es un poco más lenta al árbol le cuesta un poco más si usas pomice 100% le cuesta un poco más arrancar coger fuerza y ponerse tal a la larga por lo menos con mi climatología es beneficioso no necesitas trasplantar tan pronto no se degrada no se hace polvillo tiene una serie de ventajas entonces siempre que puedo cambio sustrato uso un sustrato más adecuado a mi zona de cultivo y con eso me ahorro muchísimos problemas luís me pregunta por el tema del abonado que está siendo muy comentado estos días la verdad es que el tema del abonado que comentaba el otro día david quintana ha levantado mucho revuelo por lo menos en nuestra escuela hemos tenido unos días de debate de que abonos y si sino si el químico si el líquido ha generado un buen debate para que la gente se estruje la cabeza y se pregunte por qué sí por qué no si bien es cierto que claro yo ahora en el vivero debe haber unos 1500 1800 árboles yo mis 25 árboles de colección los abono de una forma los siguientes los todos los de cultivo de de venta y tal los abono de otra para mis árboles de colección hago cuatro abonados con abono sólido japonés al año sería en primavera y en otoño usaría un abono no fermentado tipo anagokoro joy kiryokou y en verano uso biogol con eso mantengo lo que es la base del abonado es como tener ahí lo básico después me he montado una bomba de presión o sea tengo un tanque de 150 litros lo relleno con agua hago mis mezclas y con eso lo enchufo a las mangueras y con eso riego toda la colección todo lo de tienda todo lo cultivo con eso regamos regamos todo ahí uso abonos líquidos orgánicos prácticamente uso sólo abono orgánico y ahora pues con el lómbrico el 6 y cosas así con eso hago otras cuatro aplicaciones o cinco al año depende un poco del año y depende un poco el tiempo ahí suelo meter siempre pues un abono líquido aprovecho para meter por ejemplo raíces bio ren microelementos ácidos únicos agua y mis mis mezclas y con eso más o menos pues funciona bien es un poco mi forma de abonar vamos a seguir para abajo a ver qué hay por aquí pablo san james qué pasa pablito buena mano con la madera que le dirías a alguien que quiera hacer la madera de sus árboles y qué herramientas necesitaría a ver todo depende de qué árboles por ejemplo para mí lo más fácil son los pinos y las sabinas y lo más difícil posiblemente sean los suyastres por el tipo de madera que tienen que se apelotona más no es como árboles que tienen la madera más más lineal más suave la veta más lisa realmente conforme una fisuradora un alicate un poco más necesitas para hacerlo a mano evidentemente después siempre con un poquito de herramienta eléctrica te ayudas bastante para sobre todo si tienes suyas tres tejos cosas y box con las maderas más duras la herramienta eléctrica sí que es más útil pero por ejemplo para pinos y sabinas y cosas así es una madera más fácil de trabajar yo lo que os recomendaría es que probaseis hicieseis pruebas por ejemplo yo lo que hacía es que cogía trozos de maderas de en el monte cogí un de árboles de ramas que has cortado de cosas así y practicaba tenía una vez me traje un tochón de pino enorme lo clavé a una tabla y estuve allí como dos semanas pegándole palos al final es experiencia y realmente para mí trabajar la madera no me parece difícil es cuestión de tiempo de trabajo de tener un poquito de idea de lo que quieres conseguir y ya está hola alberto tú qué fecha hola julio julio carretero desde asturias que eliges para los injertos de junipero y pino no no suelo insertar muchos pinos lo he hecho en el pasado con bastantes buenos resultados pero la verdad es que ahora en el vídeo se ve uno que tengo injertado pero es el único no no suelo hacerlo si los injertos los injertos por auto injerto y normalmente un poquito antes de que empiecen a mover para que no suelten mucha resina los juniperos depende si los vas a hacer de púa o si los vas a hacer de aproximación los de púa es conveniente hacerlos antes de que el árbol esté activo o sea febrero más o menos febrero por ejemplo mi clima claro yo siempre hablo de mi clima en galicia en febrero para para que el árbol esté inactivo y haces el capullito tal y lo clavas y estoy teniendo bastante buenos resultados si bien es cierto que lo que me he dado cuenta es que la sabina al contrario que el junipero chinensis tiene la piel muchísimo más fina entonces necesitas tener una sabina que esté bien potente con las venas bien gordas para aumentar muchísimo él la probabilidad de éxito si son injertos de aproximación la cosa ya cambia yura cuando estuvimos en japón en casa del maestro yura nos decía que los hacía en la época donde el árbol está más 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 activo y eso tiene una razón de ser tiene su lógica lo que hace que cicatrice es o sea lo que hace que injerte es en la cicatrización tú creas una herida en el patrón una herida en el injerto y al unirlos cuando eso cicatriza acaban cicatrizando los dos juntos y se unen cuanto más activo esté el árbol y cuanto más fuerte esté el patrón y el injerto más rápida va a ser esa cicatrización y antes va a injertar y mejor entonces por eso mejor junio más o menos ángel me pregunta qué tratamiento uso contra la fomosis vale eso por consejo de juan jose pardo que parece ser que es el que nos está salvando la vida a todos aplicamos tres productos sé que uno es el preví cura energy porque si os fijáis en la en el vídeo hay una sabina que ya empieza con algunos síntomas de fomosis entonces el otro día le dio una aplicación de preví cura energy que es propamocar y metal axil creo que es bueno hay tres después os los pongo es que no sé justo creo que es metido el tío fanato el carven bueno después sólo pongo yo lo que he hecho es que tengo una pizarra de esta debileda de los rotuladores y voy apuntando todos los tratamientos que hago entonces lo que lo que voy haciendo es que por ejemplo hace tres años tuve un problema de fomosis brutal aquello parecía una depresión terrible entonces como puse cuando había sido el momento en el que había hecho el primer tratamiento al año siguiente lo que hice es adelantarme 15 días si eso había sido el 1 de junio imagínate pues o el 1 de mayo pues el primer tratamiento lo hice el 15 de abril con eso conseguí adelantarme mucho a la enfermedad entonces el año siguiente prácticamente ya casi no tuve fomosis y este año pasado fue anecdótico como ya me adelante a los síntomas hice prevención y pasé el año sin prácticamente tener nada lo liabil es yo quiero que hables del cultivo de las ericas y cómo trabajarlas tenía muchas ganas de una desde que vi la tuya en la edición de alcobendas y ya la tengo en casa gracias a ti y un beso vale cultivo de la erica es un cultivo o sea no hay mucha literatura los italianos sí que tienen bastantes y muy buenas pero aquí en españa es un árbol un poco desconocido porque el problema es la recuperación sacarlos del monte es complicado al final es un son muy frágiles las raíces se rompen muy pronto a nada que las toques que las menés ya crujen entonces sacarlas con un pan de raíces bueno es complicado yo estoy trayendo algunas de portugal porque allí tienen la arbórea que es la de flor blanca y van mucho mejor entonces son acidófilas igual que las azaleas de hecho creo que son de la misma de la misma familia y lo que hago es si puedo a ver en galicia no tengo mucho problema nuestra agua es muy ácida entonces con eso ya es suficiente para que vayan bien si no meterle si tenéis agua calcárea un poco de canuma en el sustrato suele ir bien porque ayuda a acidificar un poco el sustrato fuera de eso no tienen mucho problema una vez que están recuperadas son la leche o sea eso brota por todos los lados crece que flipas hay que estar o sea pinzando pinzando bueno le pasé una a a néstor al dndm las el chico que hace las mesas de ferrol me decía y cómo haces bueno pues cuando crece la pinzo y a los 15 días me llama oye que esto sigue creciendo pues igual la tienes que pinzar cuatro o cinco veces en el año eso hace que por un lado que se generen masas muy pronto y por otro lado bueno pues hay que estar más pendiente de ellas y trabajarlas pero es que en tres años pasas de tener un tocón a tener una ya las masas hechas lo que sí hay que tener cuidado es alambrar en tierno por la fragilidad que tienen las ramas igual que las raíces y y después con yo las hacía básicamente con tijera siempre seleccionando axilas las bases de las ramas y con cuatro alambritos pero las llevas muy bien el problema es que las flores las dan en las puntas de las ramas entonces al pinzar 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 nunca dejamos puntas de rama entonces es muy difícil que en bonsai acaben teniendo flor y creo que eso es todo si tienes alguna pregunta más me la me la dices y si puedo te la respondo si no me la invento y ya está jonas cuántos miles de bonsais tienes buena buena pregunta hemos ahora hemos o sea he cambiado un poco de estrategia he reducido bastante el número de árboles porque era un poco insostenible la verdad es que el vivero lo llevamos básicamente entre mi padre y yo y alguna vez que viene algún amigo a echar una mano pues gente que a lo mejor se pasa una semana allí y bueno pues vamos haciendo así entonces he reducido casi en mil árboles el año pasado tenía unos 2500 sobre todo cuando arranqué tanto árbol del huerto porque hace unos años empecé un proyecto en huerto que llegué a tener unos 3000 y pico árboles plantados en la finca de enfrente de casa y arranqué todos los tejos por un problema con el gorgojo cogieron gorgojos todos los años se morían unos pocos me estaba gastando una pasta gracias bueno no me estaba gastando tanto gracias a Gabri el de Biorren que me mandaba anemátodos que funcionaba muy bien reduje la plaga un montón pero seguían fastidiándose entonces solo de esos tejos había unos 800 he reducido un montón el número de árboles he quitado mucho material pequeño material más feucho que no me gustaba tanto ciertas especies me he sacado prácticamente todos los olivos todas las encinas mucho árbol mediterráneo que aquí en mi clima no va muy bien y me he quedado ahora mismo debe de haber unos 1500 árboles y lo del huerto que lo del huerto sí que seguimos a tope este año hemos plantado otros 200 o 250 y vamos a traer ahora más árbol para plantar en huerto pero con el tema este no hemos podido ir a buscarlo Fran Albarracín ¿qué pasa chaval? con tanta entrada de árboles casi a diario ¿cómo controlar las plagas? bueno la verdad es que tenemos entrada de árboles todas las semanas yo creo que todas las semanas entra árbol en casa ahora ya no pero bueno era la rutina ¿cómo controlo las plagas? normalmente cuando llegan los paso a un lado ya a ver el ojo pues ya sabe si esto tiene aquello si esto tiene el otro si veo que ya vienen con algún problema tengo otra finca le llamamos latas o la zona 4 donde allí tengo material en fase de recuperación en fase de UCI bueno y los llevo para allí los trato allí cuando veo que están bien los meto en casa si veo que vienen bien cuando los compro los pongo en los pongo en un rincón en la misma finca pero en un rincón y hago un tratamiento preventivo normalmente un fungicida y un insecticida pero bueno en principio no suele haber mucho problema sí que tengo que estar más pendiente de las plagas y es un poco cristo porque con tanta entrada y salida siempre es más siempre tienes más posibilidades pero bueno no suele haber mucho problema José Luis Carballeira ¿cómo estamos? buenas tengo que hacerle un trabajo integral a una zalea tocha ¿puedes dar una manera de proceder? vale la zalea esa que la conozco porque se la llevo de casa estaba hecha es una bola entonces yo lo que te recomendaría es yo creo que ese árbol necesita un poco más de altura entonces escoger una estructura eliminar lo que sobre escoger las ramas que vas a usar y el ápice el resto cortarlo clarearla bien y dejar crecer sobre todo el ápice para dar un poquito de altura y mejorar la conicidad yo nunca las dejo florecer quiero decir si tengo cuando tú la zaleas en colección obvio un poco la flor la dejo pasar aunque la quieras sacar toda es imposible siempre se te va a quedar alguna entonces con esas 5 o 6 que se te van a quedar es suficiente y siempre antepongo el cultivo y la formación a la floración que la veo más para cuando el árbol está acabado entonces yo eliminaría todas las flores bien de abono y daría prioridad a crear la estructura buenos días desde González esto va muy rápido buenos días de Portugal Marcelo Miguel Marta Pedro Saquetal Gumer Tony Canals y tirando de este hilo ¿qué producto le hicieras para la conservación de la madera muerta? vale hay varios productos en el mercado a mí me gusta uno bueno si os fijáis Luis ha usado mucho el metacrilato este ¿cómo se llama? no me sale ahora para mí es un poco coñaza hay que hacer la disolución solo lo uso cuando maderas cerca de la base que están muy podridas en árboles con maderas blandas por ejemplo en un tejo pues tiene menos sentido pero en un prunus sí lo tiene hay un producto de la marca ALP creo que es ALP que me gusta porque la textura es como más gelatinosa no es tan líquida entonces es mucho más fácil de aplicar no se te escurre por el tronco ni por las cortezas y bueno me gusta bastante es así casi como una gelatina ahora no podré enseñártelo pero si me lo preguntas más adelante cuando pueda ir al vivero pues te mando la foto del bote Javier Comendador ¿cómo estamos? preguntaron por el Biorren a Matas donde conseguirlo porque la gente sepa si lo tienes el resultado de la gente que te lo pide un saludo crack el Biorren que es de la marca Idevio yo lo tengo en venta hasta ahora era de la bueno tenía un poco la exclusiva de ese producto y era casi el único que lo vendía en España ahora creo que vamos a abrir un poquito más el mercado llevamos usándolo en el team pues no sé deberé deciros como unos 8 o 9 años con los productos siempre es complicado saber porque tampoco coges y le aplicas Biorren a 100 árboles y Biorren a otros 100 para mí el resultado es muy bueno yo llevo muchos años aplicándolo no es un producto caro el litro cuesta unos 20 euros más o menos y se aplica a 3 mililitros por litro yo lo que hago es que lo aplico siempre quiero decir si voy a dar abono añado Biorren si voy a dar un fungicida añado Biorren si voy a dar un insecticida añado Biorren cada aplicación que hago bien sea de abono de fitosanitarios o de lo que sea en mis árboles siempre aplico Biorren mis árboles están ahí para verlos quiero decir están sanos están fuertes no suelo tener muchos problemas entonces yo confío plenamente en ese producto y lo uso y lo aplico entonces bueno la recomendación está ahí ahora cada uno ostras desde Alemania nos están viendo Guten Morgen Michael ¿qué prefieres? ¿la sabina o el hito? vale últimamente hay mucha controversia perdón un segundo ¿sin injertar las sabinas o no injertar las sabinas? yo no me voy a posicionar por un lado por el otro 100% porque no lo hago ni con mis árboles quiero decir yo tengo árboles en sabina que están bien y tengo árboles que estoy injertando en Itoigawa la decisión de si injertarlo en sabina o en Itoigawa básicamente la hago por donde está el verde quiero decir si tú tienes un tronco con el verde cerca que se trabaja bien que no hay que hacer pliegues torsiones nosotros hemos hecho muchos muchos pliegues hemos sacado madera hemos torsionado venas si puedo lo evito no me gusta además nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones esas ramas a las que le sacábamos madera y torsionábamos eran después eran tenían propensión a coger el Ginnospernum sabinae la roya del peral entonces si la sabina está bien para trabajar ya directamente normalmente la trabajo directamente y si tiene ramas largas o el verde no me gusta porque a veces el verde es largo lacio que se cae pues la injertamos caso por caso depende un poco el tema David Ruiz bebe agua ya bebí agua ¿en qué época defolias los majalep? esto es complicado el año pasado a ver por ejemplo tengo defoliado los majalep dos veces al año y conseguido tres brotaciones al año el año pasado cero no los pude defoliar ninguna vez y solo hicieron una brotación y mala todo depende de la temperatura el año en noviembre salimos en la tele porque Valdo Dubra el ayuntamiento donde tengo los árboles es el ayuntamiento de Galicia donde más días al año llueve no donde más cantidad donde más días llueve tres de cada cuatro días o sea 278 días de agua en el 2018 creo que fueron o sea eso hace que esté siempre nublado que no haga calor el año pasado tuvimos dos días de más de 30 grados entonces no brotaron hicieron brotaciones cortitas pequeñas y ahí se quedaron la norma no es en qué época sino en qué fase los defolias lo que hacemos es a ver por nuestra experiencia con el majalep si el majalep crece y dejas que el brote lignifique y después lo pinzas normalmente no hace una segunda brotación entonces ahí sí que aplicaríamos el defoliado para conseguir la segunda brotación si lo podas en tierno cuando el brote todavía no ha lignificado lo normal es que haga la segunda brotación aunque no lo defolies todo depende un poco en la fase en la que estés formando el árbol si tú estás consiguiendo si tú estás dejando crecer para conseguir grosor de rama y crear estructura tampoco tiene sentido el defoliado lo que haces es dejar tiros si lo que estás es ramificando pues sí pero a lo mejor ya te conviene pinzar antes antes de que lignifique y ya no necesitas tanto el defoliado no hay una respuesta clara para eso Rafael Torres piensa que aunque estés en casa te puedes afeitar no vayas a descuidar ¿qué especie de árbol de tu colección es tu favorito y por qué? pues me afeité el otro día no te creas lo que pasa es que soy de crecimiento rápido me veo el biorren y es lo que pasa ¿qué especie de mi colección es mi favorita? a ver en mi colección solo hay cuatro especies pino, sabina, tejo prunus y tengo un par de alcorno que son esos cinco árboles que trabajo son los que más me gustan la sabina es la que más posiblemente sabina, pino, tejo y prunus el prunus está un poco desvalorizado la gente no lo conoce y yo creo que es de lo mejor que tenemos en España para hacer bonsai y animo a todo el mundo a ver depende un poco del clima no sé cómo irán más abajo pero pero joder son árboles ideales buenas bases buenos troncos maderas movimientos corteza da flor brotan por todos lados se construyen fácil tienen crecimientos vigorosos para mí es una planta 10 para hacer bonsai Nicolás ¿qué tal? cuando usas herramientas eléctricas en madera con el paso del tiempo se nota la mano del hombre a diferencia de las gubias que sólo levanten las vetas o ambas quedan igual de natural normalmente no ambas quedan igual de natural pero muchas veces no quedan igual de natural por la mano que que maneja los hilos sí que se puede usar herramienta eléctrica con buenos resultados lo que pasa es que hay que saber qué herramienta en qué momento en qué fase quiero decir a lo mejor una herramienta es muy buena para sacar mucha cantidad de madera pero no para crear texturas ni para dar buenos buenos acabados y a lo mejor es conveniente sacar un montón de madera y después acabar el trabajo a mano o sea yo creo que la combinación de las dos es el mejor camino ahí tienes a a Andrés a Bicoca que ahora ha conseguido para mí hacer unos trabajos de mucha calidad y él utiliza las dos cosas entonces bueno cada cosa para lo que para lo que que es Pedro buen día ¿cómo estamos Pedriño? ¿todo bien? Obrigado pelas sesiones un abrazo un abrazo de Atlántico desde Madeira buen día Paulo José Antonio Grau ¿cuándo vas a poner los árboles en la web que te podamos comprar desde casa? imagínate que estoy yo solo una hora y media para regar ahora tengo la cría que yo lo siento pero hay prioridades trabajar un poco atenderla no me da tiempo voy poquito a poco me estaba ayudando David Ruiz a subir árboles y tal pero estoy estoy sobrepasado la intención era hacerlo pero pero bueno a ver a ver cómo cómo podemos hacer el nombre del conservador de madera era de la marca Alp si puedo la busco y la cuelgo después en una foto o algo una categoría show in en el congreso gallego este año tuvimos premio show in bueno premio árbol pequeño no premio show in es complicado el congreso gallego es otra otra cosa que estamos ahí trabajando a pleno rendimiento para conseguir hacer un buen congreso este año nos quedamos bastante contentos de hecho la gente fue curioso porque al principio cuando vas a pedir vamos a hacer una exposición de bonsai cuatro pringados que vienen con tres palos cuando al final los de la ciudad de la cultura vieron lo que habíamos hecho me llamaron por teléfono y me dijeron que cuando quisiéramos volver a hacerlo que nos dejaban las instalaciones buenas y que ya nos ayudarían económicamente entonces yo creo que la próxima edición que serán un par de añitos que va a ser mucho mejor que esta si cabe chao mauricio desde ti este que te parece el polaroid el polaroid es el ahora ves el nombre es el que usa vila que es el disuelve una especie de metacrilato en el en un disolvente de tolubreno creo que es para para conservar la madera creo que es un producto estupendo pero que hay que aplicarlo solo en los casos necesarios eso es lo que hablábamos maderas muy podridas que están cerca de la base que se mojan constantemente yo creo que para ahí es óptimo voy a recuperar un junípero fue inicio muy grande la maceta es de 60x60 alguna recomendación para replantarla al macetón o sea por lo que entiendo está en campo y lo vas a sacar o está no si está en una maceta de 60x60 vale yo no tengo mucha experiencia con las foenicias las trato con mucho respeto con mucho cuidado así como con las rastreras tengo hago lo que me da un poco igual siempre van arriba no suelo tener problemas la foenicia no la entiendo tanto entonces bastante precavido recomendaciones pues no romper muchas raíces evidentemente intentar sacar lo máximo de tierra del monte posible aunque si vas con precaución a lo mejor te conviene hacerlo por etapas pues este año sacar un cuarterón el año que viene otro cuarterón depende un poco del riesgo que quieres correr semisombra humedad en las hojas un enraizante siempre viene bien incluso hay gente que utiliza ¿cómo se llama esto? un antideshidratante o sea es un producto que se echa en las hojas lo que hace es que crea una película en las hojas y impide que el árbol se deshidrate a mí no me gusta tanto porque si entendemos que los juníperos beben mucho por las hojas si realmente estamos tapando los estomas también estamos impidiendo que pillen abono que pillen agua si se lo echamos durante un tiempo también usamos la glucosa nidra se disuelve en agua y se le echa y es la molécula de azúcar más simple que existe creo entonces la planta puede cogerla y usarla en sus procesos vegetales ¿situarías los majalev en pleno sol en el sudeste en Albacete? a ver no me puedo aventurar mucho a arriesgarme sobre todo cuando los árboles no son míos claro situar un árbol a pleno sol en Galicia ya me dirás tú es que no tiene es que si no lo haces no pillas nada de sol yo de hecho el problema que tengo es por falta de sol por eso me desecho de árboles como los acebuches estaban bien de salud estaban bien pero conseguía crecimientos de 7 centímetros al año claro depende un poco del calor y de la humedad a ver los majalev son árboles de alta montaña aguantan perfectamente el calor en alta montaña trasladar eso al cultivo en bonsai pues bueno yo haría pruebas primero con un plantón y a partir de ahí pues ya extrapó las árboles más grandes José Antonio Matas ¿de folias los tejos y en qué época? vale hasta ahora siempre entendíamos que en otoño se sacaban las agujas de los tejos las traseras se dejaban solo las puntas y con eso conseguías más brotación trasera tatatatata lo he hecho durante años tengo que reconocer que sí que lo he hecho durante años hacíamos defoliados también bastante bestias solo dejábamos las puntitas y tal me he dado cuenta que ahora no lo veo necesario quiero decir sí que defolio pero no tan bruscamente defolio un poco lo que son pues eso las axilas los principios de las ramas un poco para que sea más fácil pasar el alambre un poco por comodidad pero no hacemos aquellos defoliados tan bestias que a lo mejor solo dejábamos los dos centímetros finales de las puntas creo que es debilitar el árbol sin necesidad y que no es necesario el tejo va a rebrotar igual por detrás si está bien de salud y en cuanto lo podes y tal después lo que pasaba era otra cosa que la gente cogía defoliaba todo dejaba solo las puntas alambrabas colocabas y cuando después querías cortar no podías porque dejabas la rama totalmente sin hojas y esa parte a lo mejor retiraba sabio o se secaba entonces pues ahora somos un poco más precavidos buenos días pero ¿cómo estamos? sustrato y periosidad de trasplante de los alcornoques con los alcornoques soy un acojonado de hecho mi experiencia no es mala pero sí que les tengo bastante miedo así como por ejemplo a otros quercus los trasplanto con más ligereza las encinas y los alcornoques soy un poquito acojonado entonces no los trasplanto ni cada mucho ni le hago trasplantes muy bestias lo que suelo hacer o sea todos los quercus por lo general no tienen sistemas radiculares muy brutales muy grandes no es como una sabina o un pino que crece un montón los quercus suelen ser más comedidos en el crecimiento radicular entonces yo creo que no necesitan trasplantes tan tan frecuentes esta semana la última vez que fui al vivero trasplanté los alcornoques que tengo en la colección igual hacía 7 8 años que no se trasplantaban y estaban bien uno de ellos sí que ya empezaba a no drenar y a tener algún problema pero el otro estaba genial el sustrato que utilizo lo utilizo yo quiero decir por ejemplo de mi casa a casa de Leo que vive a 2 kilómetros hay un cambio brutal en cuanto al cultivo o sea el otro día vi en el vídeo de Quintana que tenía los prunos explosionados de flor y de hoja en mi casa todavía no tienen hoja hace mucho más frío hace mucha más humedad llueve muchísimo entonces yo uso sustratos muy muy drenantes claro eso no se puede extrapolar posiblemente a 100 kilómetros al sur por ejemplo o al norte entonces bueno yo uso sustratos con un porcentaje mucho más alto de pomiche o de kiriu que posiblemente de lo que sea recomendable para otras para otros otros sitios buenos días Germán un majalep vale si majaleps flores yo la retiro sobre todo en fases de formación después a medida que va ramificando también acaba siendo mucha más flor entonces suelo sacársela si puedo la saco y esa fuerza la dirijo a hacer la ramificación es como norma general en casi todos los árboles de flor y lo que nos hemos dado cuenta es que si por ejemplo a veces tienen mucha 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 flor y el árbol está ya con una ramificación muy fina incluso tiene algo de tendencia a secar algunas ramitas finas entonces aunque no se las saques todas por lo menos descargar buena parte de ellas sí que es recomendable buenos días Miguel fue inicia y salen como unas sales blancas en las hojas es normal me estoy acordando porque la primera vez que tuve una sabina en este caso eronoturífera empezaron a salirle como unas manchitas blancas en los en los cortes entre las en las agujas ¿qué hice? cogí un bote de alcohol una aguja hipodérmica y se las saqué todas me llevó como dos semanas resulta que las sabinas sobre todo la fenicia y la turífera cuando están muy muy fuertes rezuman sabia por los estomas y hacen esas manchitas blancas como si fuera una cochinilla no era cochinilla es que el árbol está está en está fuerte y rezuma sabia así que no te preocupes si ves que no es cochinilla que no está vivo que si lo aplastas no mancha posiblemente sea sabia y ya está si quieres me puedes mandar una foto por el messenger mismamente y te digo Fon Fon si las instalaciones buenas dice y las del congreso de este año ¿qué eran? pues las de este año eran las bastante malas el museo que me prometieron la planta una del museo del gallas es acojonante es brutal son salas tremendas donde se hacen exposiciones de arte exposiciones importantes y son increíbles si llegamos a hacer allí un congreso será pues posiblemente de las mejores instalaciones que se han visto en exposiciones de bonsai en España seguramente salas enormes con paredes de a lo mejor 4 o 5 metros de largo de alto todas blancas para o sea va a estar chulo si llegamos a hacer eso Don Eduard buenas Alberto los árboles ya te preguntaron pero tienes un porrón de macetas y es imposible saber si tienes la que te hace falta si no la pones en el web anímate y mételas carallo bueno debemos de estar rondando ahora las 10.000 macetas en la tienda más o menos y es imposible o sea quiero decir si tengo que pillarlas hacer la foto las medidas subirla no me da entonces lo que hace mucha gente es que me llama me escribe oye necesito esta maceta de este modelo y de este tamaño y yo miro oye pues si pues no tengo esto esto es lo que más aproxima pero no me es factible además esto siempre lo digo no es como una tienda de ropa que tienes camiseta de este modelo y talla LMN pones una foto y de ahí vendes claro yo prácticamente tengo una maceta sola de cada modelo es un coñazo entonces bueno lo siento mucho pero de momento no me da la vida para más un abrazo fuerte Alberto pregunta ¿por qué los crataegos aquí en el sur no van bien en macetas? buenas Jesús y en el norte tampoco es que sean una locura son árboles complicados tienen tendencia a secarramas tienen tendencia a coger enfermedades fuego bateriano roya no sé qué son un poco coñazos y de hecho no se ven muchos buenos ni bien acabados ni bien ramificados porque después tienen el crataeus brota todo alrededor de la rama entonces tú de repente ves un crataeus super brotado con un mogollón de ramificación empiezas a seleccionar lo que no necesita y se queda en cuarto y mitad es una especie un poco puñetera estoy un poco decepcionado porque he tenido estos días un problema con uno muy bueno que tengo y no tengo ni idea tampoco el motivo se ha empezado a defoliar le he dado unos tratamientos y a ver si tira para adelante en el sur pues yo creo que a condiciones más extremas pues más extremos los problemas aquí que tenemos un clima bastante templado sin grandes cambios de temperatura y tal pues ya tengo algunos problemillas con ellos supongo que ahí será peor tampoco sé muy bien qué decirte intenta mantenerlos lo más fuerte posible macetas grandes necesitan bastante agua yo al principio incluso los tenía sumergía la mitad de la maceta en agua durante todo el año para que pudiesen coger el agua necesaria son bastante dependientes de agua de hecho aquí en Galicia hay árboles hay crateus que están sumergidos prácticamente todo el año las raíces en el agua crecen al lado de los ríos y las raíces están dentro del agua y no tienen problemas Don Ismael César ¿qué pasa? Moñarda ¿cómo estamos? Intimidante vale así menos intimidante así más no sé el sustrato para los alcornoques el que yo uso es 50-50 cada maipomiche ahora mismo lo que estamos haciendo con los alcornoques es trabajarlos un poco como trabajan los japoneses los elean son árboles muy fuertes que pegan brotadas muy fuertes las ramas se pasan de calibre muy pronto entonces estamos empezando a defoliarlos a quitarles un poco de vigor y y con eso creemos que vamos a conseguir ramificaciones más finas y más delicadas la mejor época para trasplantarlos es una primavera tardía son árboles que tardan un poquito en en crecer aquí por lo menos en Galicia son un poco dependientes del calor entonces incluso para recuperarlos nosotros nos vamos hasta abril o así y y los trasplanto tarde esta semana he trasplantado estos dos pero me hubiese gustado esperar un poquito más pero como veía que esto se iba a complicar y que después no iba a poder ir a Benvivre pues ya los he trasplantado el sábado y los he dejado hechos pero bueno normalmente un poquito más tarde por lo menos aquí no le viene mal Don Simón más o menos tamaño más para cultivo de coníferas gracias el sustrato para cultivo de coníferas vale como os decía aquí uso sustratos muy drenantes ahora mismo tengo una gran proporción de árboles plantados solo en pómice única y exclusivamente 100% si bien es cierto que tardan un poquito más en reaccionar y en coger fuerza a la larga veo que que es un sustrato que me funciona muy bien eso también hace que en verano pues no pueda espaciar tanto los los riegos pero tú date cuenta que por ejemplo aquí a lo mejor desde octubre hasta marzo no regamos o sea básicamente con la climatología que tenemos pues se mantienen solos y y en verano incluso hay veces que riego cada dos días depende un poco de de tiempo el año pasado llovió prácticamente todo el verano entonces riego apagado y y tal el grano por ejemplo para en las primeras formaciones y dependiendo un poco del tamaño del material usamos un grano un poco más alto para fomentar el vigor el crecimiento radicular que se establezca un buen cepellón pero tampoco creo que convenga mucho abusar del tamaño del grano yo últimamente estoy usando casi grano medio para todo no digo que a lo mejor sea un poco más lento pero los crecimientos son más equilibrados y me gusta más Don Jesús otra pregunta ¿tu cueces o enriqueces? yo cuezo cuezo últimamente me cuezo bastante aquí en casa en el piso yo solo estoy José Luis Campos los pinos que tienen el verde en las puntas y está lejos del tronco ¿cómo consigue retroceder el verde estoy utilizando sustitución de ramas pero aún queda lejos algún consejo es que el tema de los pinos es complicado porque lo que estoy viendo es que hay diferentes formas de trabajar hasta ahora lo que se solía hacer es que tú dejabas crecer la vela y después se pinzaba la vela nosotros no estamos haciendo eso porque si tú tienes un árbol con eso lo que consigues es igualar el crecimiento en todo el árbol entonces si tú tienes un árbol que es así y todos los años crece medio centímetro medio centímetro medio centímetro hay ramas que necesitan crecer tres centímetros y hay ramas que no necesitan crecer tanto entonces bueno luis nos ha enseñado a cambiar un poquito la técnica entonces lo que hacemos es dejar crecer el árbol hasta julio o así y después ahí hacemos un poco como mekiri en los japoneses pues hay ramas que eliminamos todo el verde del año hay ramas que no eliminamos nada de ramas que eliminamos sólo la mitad que te aconsejaría para retroceder caña darle mucha 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 fuerza mucho vigor dejarlo crecer todo el año y a lo mejor en otoño es que depende un poco puede ser a principios del verano si lo haces a principios del verano lo que vas a conseguir es que cree yemas ya para el año siguiente si lo haces en otoño va a coger más fuerza pero posiblemente no tengas o sea esas llamas las hagan primavera no las hagan en verano con eso si lo haces en otoño vas a conseguir posiblemente que retroceda más pero más lento o sea hay que buscar un poco el equilibrio de lo que quieras depende un poco de lo lejos que tengas el verano don leo como ves el nivel del bonsai en españa escuelas asociaciones etcétera va en aumento yo creo que sí lo que me doy cuenta a ver yo hablo por mi experiencia empezamos a hacer talleres con luís y para juntar seis personas para hacer un taller nos volvíamos micos en el mes de febrero se apuntaron a la escuela 48 personas tuvimos que hacer tres grupos y aún se quedó gente fuera yo creo que es una tónica generalizada a nivel nacional yo creo que cada vez en la salud del bonsai en españa está mejor y no sólo hablo de exposiciones internacionales de premios de alto nivel hablo de que el aficionado de base el aficionado medio pues está teniendo más criterio que era muy necesario ya no nos conformamos con cualquier cosa con cualquier técnica con cualquier árbol y creo que estamos intentando cada vez tener más nivel y eso creo que es bueno cada vez tenemos más maestros también más gente que se dedica a la enseñanza más métodos más gente que viaja a japón o sea creo que eso genera que el nivel que el nivel suba don josé luis carrillo buenos días cómo evitas que las sabinas rastreras que florezcan tengo entendido que se debilitan cuando florecen es así el problema con la flor de las sabinas rastreras es que en las puntas que tienen flores no crecen esa flor después madura se cae pero esa punta ya ya no hace crecimiento no tengo muy claro cómo evitar la floración si bien es cierto que aquí es un problema menor no tenemos muchas con mucha flor sé que en otra climatología es un problema más acusado un minuto joder cuánto hablo la virgen yo creo que tiene que ver un poco con el abono antes usábamos aún lo uso un poco a nivel de cuando recupero cuando recuperaba árboles un producto que se llama y sabión que que va muy bien para potenciar el vigor y ahí es un estilo creo que es un estimulador del crecimiento y que los árboles funcionen pero uno de los efectos secundarios que tenía era eso que conseguía mucha más floración en los árboles entonces yo creo que tiene que ver un poco con con el abono y con el cultivo que utilices y posiblemente algo también con la con la temperatura pero bueno no soy un experto en el tema buena feliz al felicindo muchas gracias a ti por por vernos Jonas cuando organizaréis tours turísticos bonsaineros por galicia pues aunque es una idea que se nos ha pasado por la cabeza no creas tenemos unas cuantas colecciones aquí en galicia y unas cuantos sitios para visitar que 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 valen mucho la pena baliño campos tenemos otros profesionales como como ya como que tiene una buena colección está bueno los del team hacemos nuestros pinitos por ahí hay hay en un en una línea de 100 200 kilómetros desde desde ferrol hasta 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 abajo hasta hasta donde está campos que es lo más abajo de todo pues hay unas cuantas colecciones chulas para ver no te creas está está entretenida la cosa los alcornoques y encinas los de folia estatal para trasplantar los nos pregunta josé lázares son jodidos recién recuperados suelen rotar bien pero los trasplantes de formación mantenimiento a mantenimiento corren un gran peligro es lo que decía antes a mí me acojona un poquito a los trasplantes en los alcornoques y en las encinas mucha gente lo que hace es de foliar los totalmente para el trasplante y así reducir un poco el estrés yo lo he hecho con buenos resultados me ha dado buenos resultados en el pasado pero cuando ya tienes cepellones más evolucionados ya que no necesitas cortar raíces gruesas simplemente sacar un poco lo que es alrededor la parte de abajo y tal y trasplantarlos yo no lo veo necesario no lo estoy haciendo y bueno no he tenido grandes problemas con eso pero bueno todo depende un poco también del estado en el que esté el árbol yo creo que lo principal antes de hacer un trasplante en una especie complicada es aumentar el vigor de la planta para correr el mínimo riesgo posible nicolás buenos días como decimos en argentina buenos días nicolás algunos tienen un gusano que hace galerías como eliminarlos vale problemas de minadores en el los majalep los majalep básicamente no suelen dar problemas de hongos pero sí que dan algunos problemas con bueno de hongos sí porque la gomosis es un problema bastante recurrente en los majalep y en otros prunus lo que me he dado cuenta es que casi siempre cuando vienen del monte el primer año suelen hacer la goma y yo lo que uso es el recubre de la marca y debio me parece un producto brutal muy bueno porque así como otros cobres sólo tienen efecto cuando tocan como ese efecto o ese el recubre se mete en los vasos y tratas el árbol por todo raíces tronco galerías y tal entonces para la gomosis va muy bien pero sí que me he dado cuenta de cuando el árbol empieza a coger vigor y empieza a estar fuerte el problema prácticamente desaparece en el cien por cien de los casos los minadores es otro tema aparte y mi diclo prit el confidador de la marca bayern o cualquier otro el imidiclo prit es el el principio activo es un insecticida sistémico que funciona bien si tienes paciencia y coges una jeringuilla y una aguja y va rellenando todo un poco un insecticida suele funcionar pero bueno con el imidiclopid pues te aseguras que circule bastante y tal todo esto para gusanos que afectan venas vivas si afectan venas muertas ahí no tenemos no tenemos movimiento de savia y no va a llegar probablemente entonces incluso lo que he hecho con algunos árboles es hacer la mezcla de del insecticida a la proporción que indica el fabricante y sumergir el árbol en ese en esa mezcla durante uno o dos días irlos rotando cambiando la posición para intentar que el líquido se metan por todos los recovecos y y matar el el bicho muchas gracias moñarda en 70 30 me recomendáis cambiar la proporción un tejo en alicante con 70 30 de cada maíz y yo supongo no te puedo recomendar el cambio me parece una buena tierra pero claro no conozco el cultivo en alicante aquí por ejemplo en galicia yo aumentaría la proporción de kirio pero si bien es cierto que alicante tenéis más calor y más temperatura yo creo que una proporción más alta de cada ma te va a ayudar a mantener un poco más el la humedad en el en el árbol entonces precaución Tengo algún pino mugo no tengo dos o tres uncinatas que es el pino negro que tenemos en españa los trabajo igual que los otros de momento no tengo mucha experiencia con ellos me parece una especie recomendable el me y creo que no tan recomendable como el silvestris me gustan porque hace aguja corta brotes pequeños pero me da la sensación que no rebrotan tan fácil como los como los silvestris y eso hace que la formación sea un poco más complicada pero bueno estamos probando llevo dos añitos teniendo uncinatas nada más y aunque la sensación es buena todavía no he sacado todas las conclusiones posibles jose domínguez desde portugal rutina anual con los pinos silvestris vale todo depende un poco del estadio de formación los primeros años me despreocupo totalmente de ellos lo que hago es abono agua y que broten me da igual tamaño de aguja me da igual la longitud de las ramas primero ponerlos fuertes cuando yo empiezo a alambrarlos y a formarlos posiblemente en esas épocas ni siquiera saque agujas a menos que tenga demasiado verde que no suele ser lo habitual no saco ni agujas simplemente alambro coloco y que brote que normalmente puedo algunas hago sustituciones y algunas ramas son muy largas para ir acercando el verde atrás y lo dejo lo dejo así no hago pinzado de velas no hago de selección de yemas simplemente priorizo el vigor a todo lo demás ya habrá tiempo para para lo demás eso consigo con eso consigues subir el nivel de vigor de la planta conseguir más rebrotación trasera que el árbol esté a tope y después haciendo sustituciones y cortando pues haremos que que ya vaya más atrás una vez que ya empezamos a tener el pino más cerrado sí que empiezo a limpiar aguja porque ya el la cantidad de verde es mayor y así no se debilita y a seleccionar yemas y a colocar básicamente claro nos decía antes que tenía unos 1500 árboles intento reducir las o sea tocar lo menos posible los árboles si puedo hacer una una intervención al año no hago dos con los pinos normalmente dos una para alambrar y otra para desalambrar pero si puedo evitar hacer más pues evito más entonces cuando quito agujas ya alambre ya selecciono yemas y sólo toco el árbol una vez con eso es suficiente después a medida que la ropa densificando pues ya vamos a ramificar más fino a intentar retroceder quitamos aguja un poquito es por ahí la rutina y no hago pinzado de yemas nunca a menos que el árbol esté muy 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 acabado para igualar un poco el el vigor en todo el árbol y para igualar un poco el crecimiento todo el árbol si no no hago la selección de o sea no hago el pinzado de yemas lo dejo crecer y a lo mejor en julio es cuando recorto unos más otros menos para las ramas que necesito que crezcan más crezcan más y las que no necesito que crezcan pues cortarles el rollo en estos vídeos has hablado mucho de tejos pinos y sabinas pero cuáles son los secretos para recuperar estos arces que enseñaste ayer en el vídeo esos son muy fáciles de recuperar porque normalmente ya vienen en cuencos entonces no suele haber problemas en marta se apunta al tour tenemos que pues sí que lo llevamos pensando en coger un día y hacer un tour pillar un bus o un micro bus y hacer una ruta por por galicia está ahí está en el cajón de las de las ideas jose luis en regas con unos preguntas y la técnica para retroceder el verde en los silvestres se puede aplicar en llamador y cuánto tiempo después de la recuperación va a depender básicamente del vigor de la planta hay árboles en casa que al año de recuperar ya están sobrados de fuerza ya le puedes meter caña y hay árboles que no yo he cometido el error por ejemplo otros años de al principio la ignorancia es muy atrevida recuperar un árbol y el año siguiente trasplantarlo modelarlo no sé qué fracaso total lo que hago ahora es después de la recuperación bueno yo ahora no recupero o prácticamente no recupero entonces casi todo lo que tengo es comprado si el árbol viene con tierra de monte aunque sólo lleve un año desde que se ha recuperado lo trasplanto suelo tener más problemas por no trasplantar árboles y dejarlos aquí en galicia con tierra de monte que por que por trasplantarlos muy pronto entonces lo primero que hago es trasplantarlos meter una tierra buena una tierra que drene y eso me evita muchísimos problemas a partir de ahí ya lo que el árbol lo que el árbol vaya pidiendo si si reacciona bien muy rápido y puedo meterle caña antes antes si no pues toca esperar tengo pinos en casa pues que llevan tres años y todavía van mejorando cada año están un poquito mejor pero todavía no están hay pletóricos como para empezar a meterle caña eres un chico muy bien sabes franquito franquito tenemos unas cervezas pendientes cabroncete usas kiriu me pregunta david ruiz uso kiriu si uso kiriu básicamente en pino el kiriu lo que hace es que aumenta más la capacidad de drenaje del sustrato no se degrada y y bueno es una tierra que aporta un poco más de hierro al sustrato y tal pero bueno básicamente lo que la diferencia con otras tierras es el la capacidad de de drenaje la cadama la pomice la greda volcánica todas estas son tierras porosas tienen agujeros y en mayor o menor medida el agua se aloja ahí y después está disponible para la planta el kiriu no el kiriu es una piedra compacta es gravilla entonces no tiene capacidad de retención de agua lo uso en pinos y sobre todo en pinos maduros que no quiero trasplantar tanto que quiero que drenen más que a nada que crezcan las raíces ya el sustrato se apelmaza entonces ahí sí que meto que meto kiriu en otros árboles lo obvio un poco no me proporciona no le veo ninguna ventaja con otros sustratos trasplantarlas no me pregunta alejandro rodríguez si suelo proteger las sabinas después de trasplante en el invernadero no tengo invernadero básicamente galicia benvibre humedad 70% 80% 90% temperatura el año pasado en agosto dos días de más de 30 grados no tiene mucho sentido un invernadero aquí entonces pues yo las trasplanto las pongo en su estante y van sobradas no dan problema experiencia con celcoba serrata todos los años se secan algunas ramitas sobre todo si las alambre esto es normal y para pinzar los brotes nuevos la ramificación como se hace para multiplicarlas gracias vale mi experiencia con la celcoba serrata es bastante reducida sí que he tenido algunas algunas que he traído de japón la que le cambié a franco en el congreso gallego pero duró tres meses aquí en casa tampoco me dio para probar mucho y tengo algunas plantadas en huerto es una planta muy 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 vigorosa crece un montón y hace troncos muy muy gordos en poquito tiempo y ramifica muy fino el problema de la ramificación muy fina y no sólo con la celcoba serrata yo creo que es extensible a otros árboles nosotros lo hemos vivido mucho al principio con los sauces con cosas así es que esa ramificación muy fina es muy sensible a cualquier problema por ejemplo si tú tienes ramificación muy fina normalmente tienes raíces muy finas si esas raíces muy finas sufren cualquier problema se va a trasladar muy rápido a la ramificación bien sea por exceso de frío que era lo que creía que nos pasaba aquí con 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 otros árboles por ejemplo cuando se helaban esas raíces se hielan y rápidamente se mueren y se mueren las ramas no sé por qué esto no enfoca ahora por falta de agua por exceso de calor entonces yo creo que esa ramificación muy fina es susceptible de esos cambios tan drásticos de temperatura de humedad entonces lo que tendría a lo mejor sentido sería en verano si coges esa maceta y la metes una maceta más grande y rellenas con tierra vas a hacer que las circunstancias que las condiciones dentro del cepellón no sean tan drásticas no vas a tener pues el árbol con un 100% de humedad cuando riegas y un 10% cuando se seca o sea creo que va a mantener un poco más las las circunstancias las condiciones y a lo mejor evitas un poco el problema me estoy aventurando a lo mejor un poco pero bueno igual no es difícil probar y no 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 corren ningún riesgo cómo piensas los tejos en tierno dejas madurar la brotación cuántos pinzados realizas en el año vale como siempre depende de la temperatura yo sé que hay gente que consigue hacer 3 4 pinzados de tejos al año yo aquí en mi casa si consigo hacer dos brotaciones ya me doy con un canto en los dientes entonces hay años que ni siquiera pienso porque me doy cuenta de que si pienso la segunda brotación va a ser una mierda o sea a veces consigo que la segunda brotación sea de medio centímetro un centímetro entonces creo que es si no pienso voy a conseguir que el árbol esté mejor más sano y brote más y la segunda y si lo pienso la segunda brotación no me va a aportar nada pero eso depende de cada sitio tampoco pienso como pinzaban japón que pinzaban las yemas que iban sacando el trocito porque no tengo considero que no tengo árboles tan maduros todavía como para hacerlo si pinzas pinzar en tierno cuando el brote pues más o menos tiene 6 7 centímetros pinzas y dejas el trocito y eso normalmente reactiva las yemas si haces una segunda brotación incluso reactiva yemas traseras pero bueno ya te digo aquí en mi casa no no conviene mucho hacerlo porque no conseguimos posiblemente la segunda si es un año muy bueno conseguimos la segunda pero si es un año normalillo o malo ni la segunda a los pinos silvestre o tumbergi conviene que el sustrato se riegue como en otros árboles o mejor que esté más seco bien vale conviene que esté más seco yo creo que sí a ver con precaución no esto es complicado los pinos son muy susceptibles del exceso de agua yo lo que me doy cuenta aquí en mi casa es que en cuanto el cepillón está un poco compacto y el agua se retiene un poco en el sustrato ya empiezan a hacer anillados en las agujas bandas y a dar problemas entonces precaución con eso por eso uso sustratos más drenantes de hecho las veces que tengo problemas de anillado de hongos en los pinos simplemente por trasplantarlos y ponerlos en tierra más drenante desaparecen muchas veces aunque no apliques fungicidas que sí que debes aplicarlos pero básicamente el cambio de sustrato y el sustrato más drenante hace que esos problemas se se bueno desaparezcan entonces precaución con el exceso de agua sí que hay que tenerla buenos días juanjo cómo estamos turbonsai mariscada hombre la mariscada se presupone joder y el pulpo también tengo un majalé que sólo eliminé flores por qué crees que ocurre que sólo emite flores sólo emite flores hostia eso es raro si no emite ninguna yema de hoja acabará muriéndose no crece quiero decir no puede emitir sólo flores por qué crees que eso ocurre tiene que ver como por cómo podas y cuando podas yo creo que es conveniente a lo mejor que lo dejes que le quite las flores y lo dejes sin sin podar un año a ver qué pasa eso es bastante frecuente con los crataebus si queremos tener flores hay que podar en cierto momento para que o con las ericas que si las pinzas las flores de la punta no salen entonces yo creo que está relacionado con eso con el tipo de abono y con el tipo de poda yo probaría a no tocarle durante una etapa de crecimiento y a ver qué pasa buenos días tienes hallas como las pinzas sustrato abono gracias vale el problema de las hallas es que nos han dicho siempre que si las pinzas no hace una segunda brotación y que si las de folias tampoco hace una segunda brotación eso no es de bien del todo cierto porque lo he probado y sí que consigo una segunda brotación lo que sí que creo es que la planta lo pasa mal que es una planta que no tiene facilidad para hacer la segunda brotación y que le va a costar un gran esfuerzo hacerla entonces es una técnica que si bien la puedes aplicar un año que el árbol esté muy fuerte no abusaría de ella no lo haría dos años seguidos ni pinzar o sea si pinzarla a lo mejor pero no de foliarla el defoliado a lo mejor tiene sentido para alambrar en tierno pero a lo mejor conviene esperarse a otoño y cuando el árbol seque las hojas si sacarlas y alambrarlo el pinzado yo lo veo una técnica de la que se abusa bastante y que no es conveniente quiero decir es mejor esperar a otoño si no tienes crecimientos muy 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 bestias esperar a otoño y en otoño podar que andar pinzando en primavera porque lo que consigues es debilitar el árbol entonces veo que sí que se abusa un poco del pinzado, pinzado, pinzado yo soy un poco reacio, quiero decir solo pinzo árboles que están muy avanzados en formación y no suele ser lo habitual en las colecciones que solemos tener sobre todo cuando empezamos con árboles llamador y tal entonces esperaría un poco el sustrato ya lo he comentado antes yo aquí uso sustratos más drenantes pero dependiendo de tu climatología pues tienes que adecuar un poco el sustrato al tiempo que hace ahí y el abono también lo comenté antes pues yo uso abonos orgánicos básicamente si bien es cierto que alguna vez a lo mejor cada cierto tiempo meto algo de químico no suele ser lo habitual ¿Cómo cuidar un roble? pues con mucho cariño y mucho amor el roble... yo estoy empezando ahora a tener fajinias llevo dos o tres años probando con ellos me parece una planta brutal con una respuesta increíble y sigo un poco el... sigo un poco la misma mecánica para todo primero trasplante, tierra buena, ponerlo fuerte primera formación y a partir de ahí ya empezamos con pinzados y tal me he dado cuenta de que estoy trasplantando robles a raíz desnuda totalmente con sistemas radiculares bastante pobres que al principio me acojonaba bastante y los resultados suelen ser muy buenos no suelen dar problemas, por lo menos aquí después necesitan... suelen necesitar un año o dos para coger fuerza y empezar a crear tiros largos para poder trabajar y a partir de ahí sí que ya empezamos a modelar poner alambre y después a pinzar ¿Algún fungicida específico para el anillado de los pinos? estoy usando carbendacima con bastantes buenos resultados no es un fungicida fácil de conseguir pero el resultado es bueno después hay otros pues el... el fosetil aluminio, el metilistiofanato o sea hay varios, no te sabría recomendar solo uno lo último que he aplicado ese es la carbendacima y el resultado es muy bueno pero como dije antes es una cuestión de cultivo si tú tienes el pino en un buen sustrato en un sustrato drenante que no acumule agua y... te vas a reducir el riesgo de tener anillado en los pinos pues en un porcentaje altísimo no sé decirte justo cuánto pero... pero en un porcentaje muy alto ¿Es normal que el Olmoserrata empiece a abrir las yemas? no sé si es clima de Mallorca es normal, sí yo creo que ahora mismo todos los árboles deberían de empezar a mover ya y la celcoba serrata es un árbol bastante tempranero no debería de haber ningún problema con eso si defolia es un aya silvática ¿en qué mes? mmm... no en qué mes sino en qué momento o sea... lo ideal sería dejar crecer el crecimiento del año hasta que tengamos crecimientos de 10 centímetros más o menos después pinzar y defoliar el defoliado es una técnica como otra más yo creo que se abusa mucho de ella igual que con el pinzado porque leíamos en las revistas japonesas el señor Fukuyama defolia sus arces palmatum dos veces al año y todos aquí a defoliar hostia no el señor Fukuyama tiene unos arces palmatum son brutales con una ramificación brutal que si no sacas hoja posiblemente no entre el sol dentro que se sequen yemas que se sequen ramitas finas él sí que tiene que aplicar un defoliado lo que he visto en Japón es que no se aplican tantos defoliados totales o sea... lo que se hace es un defoliado parcial sacar las hojas más grandes o reducir esas hojas en un porcentaje con la tijera cortar parte de esa hoja pero defoliados totales totales tampoco son tan frecuentes creo yo y en las hallas menos todavía la haya es un árbol que... que va... que posiblemente tenga una segunda brotación no digo que no porque a mí me la ha hecho pero... pero bueno... con precaución entonces yo no abusaría de la técnica o sea... creo que se... que se abusa un poco del defoliado en árboles muy cerrados no sé si en el vídeo visteis un palmatum el último palmatum que tengo en la estantería el que lleva conmigo muchos años que importó Benavente y después fue de Luis y al final es mío ese árbol sí que necesita un defoliado parcial pero... a lo mejor le saco un 30 o un 40% de las hojas o sea... dejo mucha hoja y es el árbol más acabado que tengo a nivel caduca entonces en los otros en la mayoría ni siquiera... ni siquiera defolio cuando hablas de Robles gracias Alberto un saludo desde Málaga a ver... José Luis Carballeira con base potente dejas tirar y cortas varias veces o dejas madurar más la brotación vale... para ramificar un arce normalmente ponemos el carro antes que los huelles o sea... todo el mundo se preocupa de hacer ramificación fina y nadie se preocupa de crear una buena estructura o sea... al final ves... árboles con un tronco así con ramitas súper delgadas y súper ramificadas eso no tiene sentido en bonsai hay que buscar una proporción lo ideal al principio es dejar crecer y volver atrás 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 al cabo de varios años para conseguir un buen calibre de rama y unas buenas ramificaciones con alza de palmatum por encima hay que tener otro cuidado que es el tamaño de los internudos espera que me están llamando el tamaño de los internudos entonces evitar internudos muy largos es una especie un poco complicada de trabajar y hay que ser no se puede ser para nada permisivo con internudos largos con con ramas gruesas donde no hay que no deben de estar porque esos problemas a la larga siempre van a empeorar entonces cero permisivo con los palmatum lo que haría dejar crecer todo el año hasta que consigamos que el grosor de la rama un año dos o tres hasta que el grosor de la rama sea más o menos la mitad de lo que necesitamos la otra mitad la vamos a conseguir cuando hagamos la ramificación entonces pues dejas crecer cortas el año siguiente va a brotar por dos sitios dejas crecer cortas y ya vas creando una estructura al mismo tiempo que 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 vas consiguiendo el grosor de la rama eh diferencia entre faginia pirenaica robur hay tantas que no sé no sé si pueden ser muy distintos pues yo creo que sí que pueden ser muy distintos yo ahora mismo en casa tengo eh un tengo faginia si tengo un eh como se llama este ah bueno uno raro y joder el comportamiento es distinto el tamaño de la hoja el tamaño de los internudos como brotan si rebrotan por detrás si no para mí yo creo que el faginia es el number one o sea es el que mejores cualidades tiene para para hacer bonsai hola oscar como estamos a una vez asquejar velas de pinos negros nunca he probado asquejar velas de pinos negros he oído que sí que se hace pero yo nunca lo he hecho reducir las hojas suelo hacer y va bien entonces en el haya no haces lo de pinzar las yemas cuando están abriendo para dejar solo un par no no suelo hacer lo de pinzar las yemas cuando están abriendo creo que es una técnica para aplicar en árboles muy muy acabados y bueno a mí nunca me ha dado tiempo a tener un haya tan acabada o sea tengo hayas en los inicios en los principios voy creando la forma la bolita la estructura eliminando ramas gruesas creando un poco el tema pero no 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 me ha dado tiempo nunca a tener árboles tan maduros entonces nunca he aplicado esa técnica sé que otra gente las hace con buenos resultados pero yo de momento nunca lo he hecho me quedaba por aquí una pregunta que me ha hecho Calderón ayer y es si a veces dejo los tejos una temporada entera sin hacerle nada sí a veces sí sobre todo o al principio de todo cuando están cogiendo fuerza están creando verde y tal los primeros años las intervenciones suelen ser prácticamente nulas porque estás creando verde de atrás estás creando longitud de ramas para poder trabajar alambrar y tal y después al final de todo cuando el árbol está muy maduro los crecimientos suelen ser pequeños compactos proporcionados entonces ahí tampoco suelo hacer mucho no digo que no hagan nada pero las intervenciones son mínimas me pregunta Mario cómo retroceder la brotación en los prunos mumi no sé decirte es una especie súper complicada he tenido tres o cuatro en casa y así como la floración el olor de la floración es increíble formarlos y conseguir una buena ramificación es muy 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 complicado y además según en la especie si son yabai o ibai más todavía es una especie difícil no sé decirte exacto cuál es la forma he aplicado las mismas técnicas que que aplico en otros árboles pero no el resultado no ha sido tampoco muy bueno y no sé decirte si ha sido por culpa de las técnicas que he aplicado si ha sido por culpa de la del cultivo del abonado de la de la climatología que tengo realmente no no he tenido tantos como para poder llegar a conclusiones supongo que habrá gente por ahí más experta en esas especies que que pueda que pueda aconsejarte de hecho incluso he tenido malos resultados he hecho podas un poco drásticas y lo que he conseguido es secar ramas en vez de en vez de retrocederlas entonces no no me gusta mucho la especie porque mis resultados no han sido muy buenos Pablito engorde de los troncos de chujubai viste alguna vez que le metiesen rocas en el cepallón en Japón pues he visto engordarlos en Japón del modo tradicional o sea crecer, crecer y crecer y nada más o sea he visto plantarlos en roca pero nunca he visto meter las rocas para conseguir nevaris más grandes como se hace con los burgheriarum o así eso nunca lo he visto nunca he probado a acodar ningún silvestris ni viejo ni nuevo jamás de los jamases sé que hay algunos pinos negros uncinatas no uncinatas mugos que sí que acodan pero en los silvestris nunca he probado ni nunca he visto pinos silvestris que hayan creado igual que hacen las sabinas o los tejos que hayan creado raíces en dos partes del tronco nunca lo he visto vi un reportaje de codos de pinos negros merecía la pena un material que tenga zonas muy rectas sí lo que he visto es injertar raíces para conseguir el mismo propósito o sea para reducir troncos para mejorar nevaris eso sí que lo he visto más en tunbergic que en silvestris pero en silvestris también pero lo de la codo en silvestris no lo he visto jamás aún hace palmata en formación dejo tirar el crecimiento toda la temporada y luego corto el crecimiento a dos nudos sí es lo que haría yo o sea dejar si está en formación y estás creando grosor y estructura de ramas crecimiento libre siempre a ver depende el crecimiento libre vamos a ver si tú tienes una rama en el lápice y la dejas crecer todo el año y se va a pasar de grosor no o sea estoy hablando de ramas bajas en ramas en ramas eh bajas que que necesites crecer que necesites obtener grosor sí pero en ramas altas con precaución o sea no vayamos a crear otro problema que después tengamos ramas gruesas donde no debemos vale es hay que hay que tener un equilibrio con lo con los crecimientos o sea arriba normalmente necesitamos crecimientos más cortos y más delgados y abajo más largos y más gruesos entonces bueno a lo mejor en el lápice necesitas pinzar o cortar a a mitad de temporada vale que Bruno recomiendas entonces para Málaga esa pregunta hacérmela a mí es un poco complicado porque que no conozco muy bien cómo van en Málaga sé que por ejemplo Bonsai Granada tiene algún prunus majalep en sus instalaciones y hay algún chico también por ahí de Málaga que tengo localizado que tiene algún prunus que está probando sobre todo cómo van los prunus majalep en en el sur y creo que los resultados son contradictorios creo que hay gente que le van mal gente que le van bien pero o sea con que haya una persona a la que le vaya bien quiere decir que a lo mejor el problema está más en el cultivo que en la climatología pero bueno tampoco quiero ser aquí el aventurado que dice que si uno lo hace bien todos podemos bueno cada uno tendrá que ajustar las especies que tenga a su climatología y a y a su forma de cultivar vaya y creo que ya hemos acabado no hay más preguntas joe menudo rollo se ha soltado la madre que me parió bueno espero que hayáis sacado algo en claro a ver todo esto yo os he hablado de mi experiencia de cómo van las cosas en mi clima y de cómo yo las hago yo no tengo la verdad absoluta y posiblemente lo que yo haya hecho en muchas cosas en muchos árboles que sea un tal pues no sea aplicable a otras regiones a otros climas y a otras especies entonces bueno yo siempre os pido precaución y y aconsejaros de gente que que esté a o sea si tenéis un aficionado o un profesional eh al lado que tenga buenos resultados y que tenga los árboles bien pues aconsejaros de esa persona porque posiblemente que sepa más del cultivo y de y de cómo tratar esos árboles en esa climatología de lo que sepa yo desde aquí desde Galicia vale entonces bueno eh nada desearos que paséis los días estos días lo mejor posible que hagáis bonsai y que y que veáis los los vídeos de ave que seguiremos que seguiremos subiendo todos los días vídeos a las 11 de la mañana para para haceros más ameno esta estancia y para disfrutar un poquito al final estamos todos un poco más entretenidos creamos debate creamos que la gente piense que le de vueltas a la cabeza y y bueno y que mejoremos todos un poco si cabe un abrazo a todos y vamos hablando venga chao chao esto ahora donde se apaga finis aquí